Michelle, si resulta que mientras celebra su reciente compromiso, su padre Luis Miguel fue captado encantadísimo, ejerciendo muy bien su papel de padrastro. El Sol de México, mírenlo ahí, acompañado, o mejor dicho, acompañado a las hijas de su novia Paloma Cuevas, hasta la mismísima puerta del colegio, así como lo escuchan, así como lo están viendo, mientras la diseñadora observaba desde el asiento del conductor. Recordemos que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos en México desde hace muchos años, ni con Michelle Salas, ni con los que tuvo después con Araceli Arámbula, y allí yo sé que te cambia un poco el rostro. Sí, ya lo he dicho, es el parón de la calle, oscuridad de su casa, volvemos a lo mismo, te preocupas por los de alguien más, pero no de los tuyos, pero bueno, lo único que sí puedo decir es que esas imágenes son primicia, ya estamos viendo ahora, así que bueno, después de todo es muy buen papá. Bueno, a lo mejor es su manera de reivindicarse. Ajá, yo conozco otra manera mejor de reivindicarse, pero bueno. Bueno, es que yo por echarle la mano. Echarle unas flores. Bueno, padrísimo, o sea, esto acaba de suceder, esto es primicia, así que lo vio primero aquí en Hoy Día. En Hoy Día. ¡Gracias!